Hoy comienza la final de Supervivientes 2022. Después de 96 días parecía que este momento no iba a llegar. Hoy arranca la final del programa Supervivientes donde finalmente conoceremos al ganador o ganadora de esta edición 2022. La gala comenzará a las 9 y 55 horas de la mano de los presentadores Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez. Tanto Marta Peñate, Alejandro Nieto, Nacho Palau o Ignacio de Borbón han abandonado ya los callos cochinos para poder regresar por fin a España. Pero no lo harán de cualquier forma sino que como en todas las ediciones anteriores volarán en helicóptero hasta las instalaciones de Mediaset. Sin embargo no todos ellos podrán optar al premio valorado en 200.000 euros ya que podremos disfrutar de una última expulsión donde quedarán únicamente así tres finalistas. Nada más aterrizar Nacho Palau o Ignacio de Borbón dirá adiós a su oportunidad de ser ganador de esta edición 2022. Actos seguidos se enfrentarán los tres restantes en un primer juego y los dos ganadores pasarán a la prueba final de Aznea. La suerte de los concursantes en las pruebas y la audiencia serán los decisivos para ganar Supervivientes 2022 y hacerse con el premio.